Juan Funes, cortometraje Centroamérica y Pongonduras y salió este campo. Sobre el desempleo más que todo, irse por otra parte, hacer su mini compañía, abrir una tienda, creo que va a ser bien divertido. Estos son los equipos seleccionados que demostrarán su talento hombro a hombro durante 25 horas continuas de producción. ¿Quién será el ganador? Proyecto 25, promoviendo el talento nacional. Proyecto 25, promoviendo el talento nacional.